Hoy vamos a hablar de un poema escrito por Francisco de Quevedo en el periodo barroco. Es un soneto que refleja la decadencia, la caída de España. Anteriormente, durante el Renacimiento y un poco después del Renacimiento, España estaba en el tope del mundo. Descubrió América, estaba llena de dinero, era muy poderosa, era muy reconocida. Debido a muchas malas decisiones de los reyes, España empezó a caer y nunca más llegó a ser lo que fue en ese momento. En este poema, el autor crea un paralelismo entre la caída de España y su propia muerte, es decir, el mismo final para ambos. Así como España está derruida, así está viejo, él, cansado, y ya no puede seguir luchando por el país ni por su vida. Es un soneto y tiene cuatro estrofas, como todos los sonetos. En el primer cuarteto dice, En este poema hay una figura literaria que es muy importante, y es esta palabra que está aquí, desmoronados. La palabra real es desboronados, una borona es a crumb, pero en este caso, él en vez de decir desboronados, dice desmoronados, porque parte de la razón de la caída de España fue la expulsión de los moros. Los moros eran los soldados de España y durante la Inquisición los moros tuvieron que salir y abandonar España, lo que debilitó los ejércitos y España no pudo defender sus territorios y fue una de las razones por las que España empezó a fracasar. Esto que está aquí se llama calámbur. Un calámbur es esta figura literaria. De larga edad y de vejez cansados refuerzan la idea de la muerte y culmina aún más en esta sinestesia muerte fría que refuerza una vez el final trágico. En la segunda estrofa, quizá una de las más difíciles, dice salíme al campo, después de salir y ver los muros, salí al campo y vi que el sol bebía los arroyos, los ríos del hielo desatados y del monte quejoso los ganados porque en su sombra dio licencia al día. Empecemos por partes. España, uno de los problemas más grandes de España es la desertificación. España es muy, muy, muy seca. No tiene agua y es uno de los grandes problemas. El sol bebía los arroyos del hielo desatados. Los arroyos son los ríos, el sol bebe los ríos, el agua se evapora y no hay agua. Todo esto es una metáfora porque el sol tradicionalmente en la literatura de esa época es el gobierno, es el rey. El sol bebía los arroyos del hielo desatados, es el rey tomaba esa agua, símbolo de las cosas que daban vida a los demás. Es abuso del poder del rey. En consecuencia, el ganado, ganado y vacas, están quejosos, quejarse es tu complain, tristes, pues no tienen que comer. No hay agua, no hay pasto. El sol, el rey, abusa de su poder y se lleva todo el beneficio para él. Y en consecuencia, los ganados están quejosos porque en sus sombras dio licencia al día. Porque dejó que el rey abusara. Dar licencia es permitir. El día es el sol. En su sombra, en su ignorancia o en sus dificultades o lo que quieran llamarla, dio licencia al día. Esto que está aquí es una antítesis entre la luz y las sombras. Pero en este caso, la luz representa el poder y el rey y las sombras representan todas las cosas malas. Dos cuartetos que describen, dos tercetos que dicen lo que va a pasar. Ahora, vean, vamos a nivel más personal. Entré en mi casa y vi que de cansada se entregaba los años por despojos. Hallé mi espada de la misma suerte. Todo lo que encuentra en su camino está igual. Cansado, derruido, entregado al tiempo. Mi vestidura, su ropa, de servir gastada, de tanto servir, de tanto trabajar, gastada. Y no hallé cosa en qué poner los ojos donde no hubiese imagen de mi muerte. Todo lo que estaba a su alrededor estaba en las mismas condiciones. Viejo, derruido, débil, incapaz de seguir viviendo o mejorar la vida. Un poema muy trágico que cuenta un poco el proceso que vivió España y sus habitantes. Como es un soneto, tiene cuatro estrofas, tiene versos de arte mayor, once sílabas, rima consonante, mía, mía, adosados, ia, ia, adosados, abrazada completamente, cansada, gastada, despojos, ojos, suerte, muerte, completamente consonante. Y estas figuras literarias. Un desmoronados es un calámbur. Muerte fría es una sinestesia. El sol bebe, una humanización. Los ganados pueden simbolizar a los habitantes de España. En sus sombras dio licencia al día. Sombras y días es una antítesis. Al mismo tiempo son metáforas para el rey, igual que el sol, y las sombras para el pueblo y las dificultades del pueblo. Y la casa cansada, otra humanización. Y no hay cosa en qué poner los ojos. Una hipérbole. De manera que estamos rodeados de esto en malla escapatoria. Y nada más. Espero que les ayude.